El día 18, no, son tres días, del 18 al 21, que son los días que siempre nos pagan la prisión, nosotros lo tienen que pagar, 1,080 bolígrafos soberanos porque nosotros cobramos un mes adelantado, 1,800 bolígrafos soberanos, nos lo tienen que pagar porque es cuando nos corresponde que nos paguen, nosotros estamos decidiendo al Tribunal Social, al Banco Central y al gobierno que queremos nuestro dinero completo y en efectivo, porque cuál es el gran problema que tenemos, compañero, hermano de lucha, que cuando yo voy a comprar un cartón de huevo, si yo lo pago con este soberano, aquí yo tengo un cartón de huevo, 6 bolígrafos soberanos, pero si lo pago con la tarjetita de débito, me quitan 200 bolígrafos soberanos, 20 millones, la diferencia son 6 millones a 20 millones y ese es el problema que tenemos, entonces no es como usted dice, señor presidente, que no estamos vendiendo efectivo, no podemos vender algo que ni siquiera hemos cobrado, hasta cuánto tanto abuso, señor presidente, tanto irrespeto, como Carrizo vamos a vender algo que no hemos cobrado, que ni siquiera lo tenemos en la mano, ahí están las colas kilómetros, ahí están, ahí están, yo también todavía, esa es nuestra realidad, ¿ya sabe cuánto nos están dando? 180 bolígrafos soberanos, que representa 18 millones de los viejos, y ya el kilo de caso lo compré ayer, 25, o sea, 250 bolígrafos soberanos, 25 millones de bolígrafos, entonces, ¿hasta cuándo tanta violencia del gobierno?